presentate mario, aqui estamos con el jugador no, dale! puto de mierda lo grabas bien y con tu panchita no me dejas aqui dale, correte no se ve a mario no se ve a mario bueno, aqui estamos en la parte 2 de super mario 2 y 5 y 4 bueno, estoy diciendo porque se puede pasar por ahi porque abri esa puerta pero no hicimos nada FECO WTF? si no quieren encontrar el lado pongan la mas trucha esa parte es re fácil eso hola señor vamos a ponerle el nombre a ese como se va a llamar? no se dale ricardo ricardo por que le acabas poniendo nombre? ponele como mas bueno, a ver o no ricardo me, me ah no, no me piso ah ricardo, bueno, ricardo esa planta? ah mori se me toca hola señora disculpe señora mori 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 uuuh 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 parala, parala 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 boludo que te acabas de comer? no, 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 no todo bien todo bien caramba si nunca ah perdí si me toca no adonde perdí? uuuh uuuh porque se cayo es un puto uuuh uuuh me pone nervioso uuuh 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 no es mi culpa que pierdas que te caiga ay como era que la matabas? eeh yo que se dejala no te hizo nada ah me caigo bueno pobrecito Mario hola señora planta yo señora planta yo señora planta porque tiene mas vida perra no me va a facil ir para el otro lado digo ya no? ah porque se levanta levantate uuuh ya listo ahora creo que tenemos que pelear contra una basura gigante uno de estos pero en gigante hola ay ya se como matar a esos si si saltandole en el donde tiene la curita no hola señor que chiquitis 85 metros que carajo matale ven aqui ole dale dale ah pero no me acuerdo como se salta mas r mas r es r que no veo nada con la luz asi que no te sabe las cosas en memoria fuck no encuentro la r estoy apretando cualquier cosa y porque no veo ay se pone nervioso que hace sos un hijo de puta Matias yo que no te hice nada pero prende la luz no puedo esta muy lejos no puedo esta muy lejos yo te aprieto la r dale yo te aprieto yo te aprieto no listo ya esta ya se cual es te hago en el fucking dedo hola señor ah viste el re salto pego ah reyotero porque se cayo bueno por lo menos no me lastime dale 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 ahi te doy la de rando el dedo porque si no me vuelvo loco yo hola oh wey me cago en el cernito ese mierda cuantas veces lo tiene que apretar 3 1 2 que de motherfucker sos malis ahhh fuck bueno le puedo uy to ta media hora para hacerle solo un saltito pero que ahora se ve eh te falta hacerle una mas porque antes te caias pero bueno aqui lo quiero hacer rapido quiero hacer el video no tan largo ta dejale ir pero para que bueno marco no dejale ir si jeje y ya 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 En todos los videos Vamos a hacer dos ¿Vale? Dale Marcos, ahí viene tu mamá, ¿eh? Ah, bueno Mami Chau